¡Ganamos chicos! Para el sistema de comportamiento que reportábamos las semanas pasadas, se van a eliminar la posibilidad de que las partidas de Aram y juego de modo rotatorio se tengan en cuenta para la reducción de la penalización por restricción de rango, según los comentarios de los jugadores. O sea que Kihartos si nos sirvió, en esta ocasión si no lo estuvieron en cuenta. No más tipos random tratando de morir rápido para terminar las partidas de Aram o de modo de juego rotatorio. Esto estaba arruinando por completo la experiencia de Aram, y ahora que venga Nexus Blitz no queríamos este tipo de jugadores ahí. Y hablando de Aram, parece que ya está quedando bastante afinado, porque lo único que cambiaron esta vez fueron a 4 campeones. Rek'Sai tiene una mejora y debilitaciones para Jhin, Lissandra y Malzahar. Finalmente te recuerdo que las mejoras para los ítems iniciales acaban de entrar en vigencia a partir de este parche. El 13.20 Todos los objetos de Doran, la espada, la sortija y el escudo, además del sello de la oscuridad, y los ítems de support como escudo o reliquia, pilo del robo hechizos, aparte de la osa espectral, han subido su daño de ataque y han mejorado su vida. Todos ellos. Las runas también acaban de entrar en vigencia, de esto hablamos en un video anterior, solo te quería recordar que ya están ahora si en vivo. Pero espera, no te vayas, aún tengo más sobre botines y contenido random de League of Legends. Quizás alguno de estos videos te sirva.